Bienvenidos a 90 segundos con las noticias de cine, cultura, entretenimiento y lo que ocurre dentro del canal Caracol. Bueno, siguen las investigaciones acerca de qué fue lo que ocurrió en el caso del asalto de Kim Kardashian en un hotel de París. Pues bien, ella estaba alojada allí y al parecer es que los ladrones fueron ayudados por alguien interno. Esas son las primeras hipótesis que tiene la policía de esta ciudad. Y es porque es muy extraño que ellos entraron tan fácil y sabían información de primera mano. Bueno, están interrogando primero a los que están cerca de ellos de seguridad, a sus jefes de seguridad. Segundo, están interrogando también a las personas que trabajan en ese hotel donde se hospedan reconocidos famosos cada vez que van a París. Y tercero, están conectando llamadas y están interceptando las llamadas que Kim Kardashian había hecho previamente. Y las llamadas de la zona para determinar si realmente hubo o no ayuda de algunas personas para que se realizara este millonario asalto a uno de las del clan Kardashian. Tras el fallecimiento de José Fernández la semana pasada, el famoso beisbolista ya se conocen los detalles de su herencia. La beneficiario número uno va a ser su mamá, tanto de los millones de dólares que alcanzó a recaudar durante su carrera deportiva, como de los 1.05 millones de un seguro de vida que tenía el beisbolista. Pues bien, además de esto, conocimos los detalles de que su heredera, que es María, que está en el vientre de María, es una bebita que está pronto a nacer, va a tener un fideicomiso que será manejado por un tercero y el dinero no puede manejarse ni puede tenerse antes de que la niña cumpla la mayoría de edad. Eso quedó estipulado en un testamento que el deportista hizo antes de fallecer. El próximo 9 de octubre, Don Francisco regresa a la televisión luego de haberse retirado de Univisión. La cadena que esta vez lo acogerá será Telemundo en un programa que se llamará Don Francisco Te Invita. Allí, según la revista People, combinará el entretenimiento con entrevistas y también combinará la televisión con la parte digital. De esta manera, las personas podrán ver durante comerciales qué ocurre, qué ocurre detrás de cámaras, qué ocurre antes de grabar y minutos después de terminarse el programa. Y así, Don Francisco entra en la nueva era digital. Leonardo DiCaprio está muy dedicado a los temas ambientales y a lo que ocurre con el cambio climático. Por eso, a finales de octubre, el actor estrenará un documental en donde relata qué está pasando con nuestro clima, qué está pasando en el mundo, cómo se puede evitar. La idea es concientizar un poco de todos los problemas y cómo los seres humanos podemos ayudar a disminuir un poco este gran inconveniente que está ocurriendo en el mundo. Así que él no solo será el productor, sino también prestará su voz para que todos nos enteremos y tomemos conciencia de este gran problema. Caracol Televisión será el anfitrión de la reunión anual de la Alianza Internacional de Noticias, INEX. Allí del 6 al 8 de octubre se reunirán 55 países que forman parte de esta organización, tanto de Asia como de África como de América y Europa. Y la idea es afianzar un poco más y unirse para que las noticias lleguen a todo el mundo. Recuerden que estas y más noticias las pueden encontrar ingresando en www.caracoltv.com desde sus teléfonos móviles, sus Smart TV y sus tablets y también desde sus computadores. Nos vemos a la próxima. Chao, chao.